¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Vanita? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro demasiado bien. ¿Qué onda, Vanita? Te invito a que seas miembro de este canal, a que seas un súper gran patrocinador. Pues es muy fácil serlo, solamente tienes que irte al canal, te vas a la opción de unirte y eliges los diferentes pases que tengo para ti. Y disfruta de todas las ventajas que tendrás a ser miembro del canal. Podrás tener GIF exclusivos, obviamente algunos hechos por mí. Podrás participar en Dinámicas conmigo y por supuesto que te mandaré saludos épicos en cada video. Y sin más que decir, te dejo con este video. Y bueno, hoy ya estamos con un nuevo juego para el canal. En esta ocasión vamos a jugar el Tsunami Survival. Y en esta ocasión también me encuentro con Shanti y tenemos una partida súper épica, muy padre y muy divertida. Bueno, sin más que decir, los dejamos con Tsunami Survival. Vale, vale, ahora sí. ¿Qué tenemos que hacer en este mapa? Bueno, no sé qué tenemos que hacer. Nada, ¿estamos en un mapa? Ah, verdad. Ve al lugar más alto, busca el lugar más alto. Vale, vale, vale. Ay, antes de que llegue el agua azul. Esto al momento se inunda, ¿eh? No puedo, es que son muchos, son muchos. No, son muchos. Son un montón. Me están haciendo caer. No, no, malvados, me empujaron. Son un montón, ¿eh? No. Vale, vale. Nuestra preparación duró un minuto. Sí. Ahorita estamos en el lobby. ¿Esto es el lobby? No sé si esto es el lobby. No, o sea, es... ¿Qué es lobby? El lobby es como que el lugar donde inicias. O sea, por default. Bueno, se le puede decir que sí, creo. Vale. A ver. No sobrevivimos, me botaron. Esto estuvo cañón, esto estuvo cañón. Ahora sí, a ver qué tal nos va. Cuando... Claro, ahora sí. Cuando sobrevives, te dan puntos. Y con esos puntos puedes comprar aquí cosas que te ayuden a sobrevivir. Acá está. Ah, o sea, como armas, como todas esas cosas que son acá. Ajá. Estas armas son para disparar y que botes a la otra persona. Ah. El juego muy despacio la botas con el arma. O sea, que es un juego de pura maldad. Claro, algo así. Sobrevive el que puede. Hay lugares que son demasiado estrechos. ¡Vamos! Vale, vale. ¿Cómo subo? No, no, no. Sube, sube. ¿Cómo subo? Ah, ya, 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 ya. Ya, ya, ya subí, ya subí. A ver. Bueno, según nosotros ya estamos muy altos aquí. Aquí no hay problema. Creo. ¡Ay! Me caí, no. Ah, no, hay otra parte más alta ya. ¿Te caí? ¡No! ¡No! ¡Sí! No me di cuenta que tenías que saltar. Sí, verdad. No me di cuenta que tenía... Un hoyo, así. Espacios así. Sí, tampoco... Ahí caí, igual caí. Como una pequeña. Infante caí. En sus redes. Sale. A ver, ya estamos acá. ¡No! ¡Otra vez! ¿Cómo voy a caer en esta cosa? Exol, no... Bueno. No puede ser, no puede ser. Vale, vale. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Qué tal nadas? Nadar aquí o en la vida real? Aquí. Aquí, muy bien. En la vida real. También. Y en la vida real. También. Vamos a la playa. Mira yo, mira yo. ¿Dónde, dónde? No. Sale, ya comenzamos. A ver qué pasa. Rusty Tower. Busco. No. Pi. Ya saludó a tu... Tu otra sus... ¿Saludó? No, me quedé a tu grado. Hola, Pachón. Ah, ya lo saludo. Primero voy a ir hasta lo más alto porque si no... No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Te atoraste? No. Sí, me atoré en un palo. Eso me pasó. Eso me pasó apenas. A ver. Una vez llegando arriba ya... Sí, sí. Le saludó y como no le... Ah, a ver. Ahora sí le saludo. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que como tengo oculto los mensajes... Busco... Hola, Pachón. Ah, que me dice Pancho. Hola. ¿Pensará que te llamarás así? No, no, no. No me llamo Pancho. Pero él... No debe pensar eso. Ah, sí. Ya me contaste la historia. Sí. Ah, pero es que, por ejemplo, me ha pasado muchos que cuando les digo, este... ¿Cómo es mi apodo? Muchos me dicen Pancho porque se equivocan al decir, Pachón. Hola, ¿cómo estás? Un milagrazo. Un milagrazo. Yo bien y tú... De tiempo, dice. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Pero yo creo que tiempo es unas semanas, tal vez. Creo. Pienso. Bueno, es que no sé. Muchos me han comentado que por lo de la escuela no han podido. Si te has entrado al restaurante y vi, o sea, supuestamente somos socios. ¿Dónde estamos? Sí, entré. Te estaba esperando. Ahí estaba. Vale. Bueno, este es un faro, un faro muy grande. No, creo que esto va a estar muy difícil que todos subamos, ¿eh? Ay, no. No. Oye, pero acá no perdonan, ¿eh? Nada. Aquí sí van todos a sobrevivir. Sí, sí, ya me estoy dando. Sale, sale, sale. Qué bueno que... Estamos matando a todos. Uf, uf, uf. Corre, 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 corre. Ya llegué, ya llegué, ya llegué. Ya estamos acá, ya estamos acá. ¿Cómo que ya llegaste? Ya estamos arriba. Ay, qué bueno. ¿Ya subiste? ¿Ya subiste? No te voy a empujar, ¿ah? No te voy a empujar. Ah, sí. ¿A poco te pueden empujar? Claro. Ah, ya te vi. Ya vi tus intenciones. Shanti, atrás. Shanti, no. Shanti. Ya te vi. Ya. No, Shanti. Ya te vi, ¿eh? Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ah, perfecto. Otra ganada. Primera vez sobreviviendo. Si se suba el techo, este, Gigi, ganamos. Genial. Ese estuvo fácil, ese estuvo fácil. Yupi. Cuando son de subir escaleras así son fáciles, pero cuando son de cosas muy pequeñas. Fue una matanza acá. Lo de los tiburones es peor. Ah, es verdad que sale, ¿no? En la portada. Necesito ver qué tal se pone eso. Vamos a ver qué comentan. Uy, ya entramos otro. Vamos, sube. Uy. Uy. Este se ve, se ve difícil, ¿eh? Se ve difícil. Yo ya subí, yo ya subí, yo ya subí. ¿Ya subiste, Shanti? ¿Ya subiste ya? Ay, claro. Ya subí, ya subí. Cierto, ese soy yo. ¿Dónde estás? Yeah. Yo te vi. Hasta arriba, hasta arriba. Aquí estoy. Incluso hay dinero por acá. ¿Dónde estás? Ah, estás en el otro edificio. Aquí, mira. Yo también. Hola. No, los otros ya no pudieron. Hay alguien aquí conmigo. Auxilio. Auxilio. Esta chica tiene una mano. ¿Ya la viste? Tiene como una mano. Señalando. Aquí tiene como un... No sé. Una sombrita. Ah, es verdad. Como un agujero negro. A ver. Tú... El... El de... No, regalí está en el otro lado. ¿Y lo mataste bien? ¡No! No sabías que... Ay, por un poquito no sobrevivía. Me había resbalado. Genial. Ay, mira, mira, mira. Ay, patito. Un patito. Ah, es verdad, ¿eh? Un patito. ¿De quién es el patito? Estaba irasando. Como que se está teletransportando el patito. ¿Ves los mensajes? ¿Qué dice? Se mueren todos. Yo también quiero bailar. La pura... Maldad. El dance. El dance. El dance. ¿No? Vamos a la... Playa. Esa sí te usa así. A ver. No, creo que ya no te vi. Ay, no sale. ¿Cómo era? Daniel, eres tú, ¿no? No me acuerdo cómo aquí... Cómo se hacía para bailar. Uh, ya estamos en otra parte. Vamos. Vale. Era Aidan. Ay, me está ahí. Sale, sale. Ya, 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 ya voy subiendo. Ya voy subiendo. Ah, va a ser... ¡No! ¡Shit! ¡Ah! ¡Me... ¡Ah! ¡Me tiraste! ¡No! 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 Esa fue la pura maldad, eh. ¡No! ¡No! No, yo vi que fue a propósito eso. No, 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 no. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Ya. El karma. Haciendo de las suyas. Voy. No puede ser, eh. Me aventaste para salvarte. No puede ser. F por todos. F. F de fuapos. Ahí está. F de fuapos. F de fuapos. Ala, disco. ¿Cómo se baila? Creo que era... Aquí sí no me acuerdo cómo era para bailar. E-dance, sí. ¡Ah! Y así era. Y luego... Y así era. E-dance. ¿E-dance? Mira, yo estoy bailando. E-dance. E-dance. No me apareció. Dos. ¡Oh! Vale. Yo creo que ya aparecimos en otro. Este se ve bueno, se ve bueno. Uy. ¿Y aquí qué onda? A ver. A ver. Ah, bueno, este es subir obstáculos. No puedo subir más. Ya estoy arriba, ya estoy arriba, ya estoy arriba. Adiós, Shanti. No, es que son muchos. Son muchos para que puedan subir, eh. Son muchos. Están todos amontonados. Todos amontonados. Pero creo que sí sobrevivimos. No está tan alto, o sea... Para brincar, creo. ¡Ay! Se empujaron. Oye, aquí todos no tienen perdón, eh. Te empujan, pero a... Diestra y siniestra. Sale, sale, sale. Ya voy, ya voy. No puede ser. ¿Cómo te empujan todos? No, no, chicos. Adiós. Adiós. Vámonos. Bájense, bájense. Me quedo solo, me quedo solo. Ah, sí puedo tirarlos a todos, eh. Qué genial. Ah, qué genial. Qué malo. Y eso que no has visto en acción a Bonifacio, eh. Si él estuviera acá, uf, sería otra cosa. Vamos. Yo quiero conocer a Bonifacio, eh, Robay. ¿No lo has conocido? Es que Bonifacio... Sé que seríamos muy buenos, cuate. Se da desear el Bonifacio, eh. O sea, es difícil que lo encuentres. Por eso, pero hay que ser... Hay que ser... Hay que tener su onda, creo. Sí, si le entiendes a la onda Bonifacio, Bonifacio te entiende. Uy. Ya sabes que él es un poquito tipo... ¡Vamos! Medio cholo. Uy, ¿cómo subo a este faro? A ver. No puedo subir, no puedo subir. Corre, corre, corre. Ay. No, ya no pude subir. Ah, estaba eso... No, ya no pude. Ya no me... Sube, panchón, sube, sube. No me había dado cuenta que había un edificio. No me di cuenta. Rayos. Rayos. No me había percatado. ¿Sigues viva? Sí, ¿verdad? Vale, genial. Está difícil, ¿no? Ese está difícil. Pensé que nada más era subirse a las casas, pero no. Era... Este... Es como un tsunami, ¿no? Cuando hay un tsunami de verdad, yo creo que pasaría lo mismo, ¿no? Todos correrían y se empujarían. Todos corren por sus vidas. Y no les importa, o te importaría... Solo te importa salvar tu vida, ¿no? Sea como sea. Sí, aunque tires a... A tu amigo, como apenas pasó, ¿verdad? A otras personas. Pues sí, tú me tiraste a mí. Cuatro sobrevivientes. Ay, el de los tiburones, sí. A ver si nos toca, porque no sé cuál es. No me ha tocado, creo. No me ha tocado, pero... A ver si... Tiberations... Time. A ver cuál es. Hotel, nos toca un hotel. Oh, este se ve... Se ve difícil. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ahí está. Me imagino que aquí se va a inundar un montón. No me dejan subir. ¿En qué piso andas más o menos? No se me quedó... Ay, me mató. Sí, te agarró. El agua vino y me mató. Vale. Ya, 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 ya sobreviví. Uh, genial. Está quedando un... No. Todo me mató. Desde acá te veo, Pachancito. ¿Sí? ¿Dónde estás? Bueno, no, no, no te veo. ¿Dónde estás? No te veo, no te veo. Estoy muerta, pero el hotel está grande. Ah, ya te vi. No, estás hasta allá donde dice shop. Shop. Uy, ya caí. Ya caí. Vale, vale. Es... Slash... Edance... Edance... Eh, separado. Edance... Es el Slash. Edance. Ah, es verdad. Genial. Ya tengo la onda, eh. Ya tengo la onda. No, pero no me das el Slash. Slash... 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 Edance. Sí, ¿viste que ya estoy bailando? No, no, viste. Yo traje el trago, yeah. Yeah. Ya se están uniendo más. Se están uniendo... ¿Cómo está bailando este? Sus pasitos que se está dando. ¿Ya lo viste? No, Shanti. Sí, ya lo estoy viviendo. No. ¿A dónde vamos? ¿Qué es esto? ¡Vamos! Soy vaquero. Corre, 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 corre. ¿Es la escuela? No puedo, no puedo, no puedo. Ahí están los maestros y todo. Me quedé atorada. Ah, ya me mató. Me quedé atorada. Vale, vale. Ya estoy arriba, ya estoy arriba. Soy vaquero. Fácil. Genial. El pasito vaquero. Me ha gustado ese pasito vaquero. No sé cómo se sacará. El pasito vaquero. Hay otro que pones igualito, pero Edance y un número, digamos dos. ¿Va junto, Edance, dos? Y bailas de otra forma. Ah, vale, vale, vale. Igual el vaquero falleció. Rip, rip por el vaquero. Voy a ponerle este... ¿Lo mismo? Vaquero. Vale, vale, vale. Vamos por otra partida más, Shanti, para que de aquí voy a salir. Adiós, vaquero. Adiós, vaquero. A ver. Slash. E. Ah, pero en minúsculas. Ojalá nos toque el de... E. Dance. Dos. No, no. No puedes usar el... Ojalá que nos toque el del tiburón, dices, ¿verdad? Ajá. Ahora sí, a ver qué pasa. Ay, apenas me di cuenta que mi PC tiene chocolate en la pantalla. ¡Vámonos! Ya estamos acá. ¿Ya subiste? ¿Ya subiste? ¿No? ¿Ya sabéis a dónde estoy? Estoy en la cima. Ah, me tiraron. Sí, ya te vi. Te van a botar. Estaba en la cima. Oye, pero estos no perdonan, ¿eh? No perdonan para nada. Ya no puede. Llegó mensaje. Traje tres globos. Vale, este ya lo conseguimos. ¡Súper! Ese es todo bueno. ¡Súper! Y bueno, bueno, te dejaremos hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, regálame un súper like. Pon abajo en los comentarios qué te pareció el video si quieres ver más de estas aventuras. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.